Le estás robando dinero a tu futuro tú. Vamos a agarrar aquí un poquito. Espero se encuentren súper bien todos y hoy vamos a hablar de algunos temas interesantes. Yo estaba mirando la historia de un señor que realmente yo lo vi la primera vez en los Juegos de Tronos. Luego apareció en El Camino 6. Y luego apareció en una serie que se llama The Last of Us. ¿Saben de quién estoy hablando? Esta persona es latina, origen latino. Ya se hizo muy famoso cuando estando ya viejito. Estoy hablando de Pedro. Pedro. No sé, yo soy famoso a los veintipico de años o a los treinta y pico de años o a los cuarenta y pico de años. Hasta ahora es que es famoso, ¿cierto? Yo creo que desde Mandalorian es que salió, saltó a la fama. Por lo tanto no importa la edad, cuántas veces, eso se llama determinación. Quedarte ahí, a pesar de eso es tu sueño. Por eso yo digo que no debería ser dinero la motivación. Es que yo quiero ganar dinero. Si es el resultado, si esa es la motivación y cuando no ganas, ¿qué pasa? Pregúntate si lo que realmente quieres es hacer dinero, tener dinero o gastar dinero. Y no te sientas mal si estás en el esquema de gastar dinero. Pero si quieres gastar dinero también deberías preguntarte por qué quieres gastar dinero en eso. ¿Qué tipo de heridas financieras tienes por lo cual quieres gastar? Y aquí es donde entra un poco la idea de por qué ustedes invierten o por qué quieren hacer trading, por qué quieren especular. Porque muy probablemente la aproximación que ustedes tienen es seguramente para gastarla. Cuando yo les pregunto, ¿para qué quieren tener dinero? Para darle no sé qué a la familia. Llegará un momento que no importará la cantidad de dinero que gastes, nunca va a satisfacer eso que tienes por dentro, ese vacío que tienes. Por eso yo siempre los invito a que les pregunto, ¿por qué hacen trading? Por ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? ¿Cuánto? Y cuando me dicen, entonces vuelvo y le pregunto, ¿y entonces en qué los gastarías? Mucha gente cuando hablo de eso dice, No, yo con esa plata podría vivir el mes o podría hacer esto y lo otro. Y siempre, digamos, cuando escucho ese tipo de frases es, buscan como que necesito un ingreso fijo para gastarlo así. Muchas veces yo hablo por eso en temas de dinero anual, para que tú tengas un presupuesto anual y decir, en el año si yo tuviera tanto dinero podría estar más relajado y más tranquilo. De hecho los empresarios y los emprendedores pensamos más así, pensamos más en forma de, ¿con cuánto dinero? Ya estoy tranquilo y puedo estar relajado sin tener que preocuparme más, ¿cierto? Entonces, esa es la razón, por ejemplo, por la que yo al inicio del año, de todos los años, en el primer mes, en la primera semana, en los primeros 15 días, intento hacer un monto de dinero con la cual voy a vivir ese año. Y entonces, en la primera semana, en los primeros 15 días o el mes de enero, intento tener un monto de dinero para que todo el año ya no tenga que preocuparme por dinero. Para mí eso es, por ejemplo, una tranquilidad financiera, ¿cómo les parece? Entonces, con eso, independientemente de lo que suceda, la economía o lo que sea, yo estoy muy tranquilo. Más que ganar dinero, no importa si tienes esto o no, pero siempre, no más de tres operaciones al día para no hacer overtrading. Elegir un monto de inicio, elegir un porcentaje de stock sobre capital total, el 2%, elegir un tamaño máximo de capital, ¿cierto? El 10% de la cuenta. Elegir, por ejemplo, una relación garancia. Si aceptas un riesgo de el 2% sobre el capital total, entonces, debes sí o sí ganar por lo menos el triple. Buscar esos tres puntos claves. Y no desistir en esa fase. No importa las veces que se vaya para atrás, que vaya perdiendo tal vez, pero manteniéndose bajo esa regla, lo más probable es que no queman cuentas, ¿cierto? Pueden seguir adelante mientras aprenden. ¿Qué les pareció esa parte, la disciplina? Y como digo, compararse únicamente con ustedes mismos en el tiempo. Es decir, ¿cómo eras tú hace una semana y cómo eres ahora? ¿Cómo eres? No estoy hablando de la habilidad y técnica, pero en cuanto a mentalidad, se te prendió en tu cerebro, en tu forma de pensar. Te da más confianza ahora, como yo siempre digo, ¿no? Si siempre has tenido esto, si tienes un porcentaje acierto tan bajo, ¿qué problema hay de que tengas otro stop? Lo importante es si tus reglas se cumplen, deberías entrar. Y no, por ejemplo, perseguir, sobreoperar, acelerarse, tener ansiedad y cosas por el estilo. Y esto tiene mucho que ver con el contexto de tener, hacer o gastar dinero, ¿no? Yo creo que piensen bien en este punto, porque la mayoría caemos en el punto de gastar. Cuando hablamos de invertir, hablamos de ahorrar para que rentabilice, para poder gastar en un futuro. Cuando hablamos de ahorrar e invertir, es para poderlo gastar en un futuro. Cuando gastas hoy, inclusive si pides prestado, le estás robando dinero a tu futuro tú. Mientras cuando ahorras e inviertes correctamente, estás dejando de gastar hoy para poderlo gastar en un futuro. Porque a la final, pues, todos vamos a llegar a ser viejitos. Todos, absolutamente todos. Te va a salir arruga, te va a salir canita, y vas a necesitar mucho dinero, no tengas edad suficiente. ¿Qué tipo de heridas en el trading tienes? Por lo cual, evita que tú entres de nuevo en una operación, en una regla, en un plan de trading que ya habías dicho, y ahora no estás entrando. ¿Qué tipo de heridas de trading la tienes y estás haciendo, cierto? Cuando tratan de ganar dinero en el mercado, no son capaces de ser disciplinados y cometan errores, ¿cómo van a ustedes a hablar internamente? ¿Cómo va a ser esa conversación interna de ustedes? Porque eso es lo que finalmente va a terminar. Vas a decir, perdí este mes, o vas a poder ver tus errores y decir, al menos pude identificar los errores. Y ahora el siguiente, va a ser, ¿cómo voy a enfocar? Para dirigir a mejorar mis fortalezas, las cosas que soy bueno haciendo, en lugar de estar enfocado en las cosas que hago muy mal. Con eso los dejo, se les quiere mucho. Si algo les hizo click el día de hoy, aquí también, me encantaría ver tu comentario. Y bueno, espero que los pueda apoyar y los pueda seguir empujando a ser mejores. Bueno, salgan y adiós. Bye. Chao. 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 ¡Suscríbete!